Mi invitado, Mike Reeve, un amable y buen instructor de yoga. Es más, tiene 400 estudiantes, ha enseñado yoga en cuatro distintas universidades y hay un buen artículo sobre él en el periódico local. Y un grupo de oración leyó el artículo y tuvieron carga de orar para que tuviera intimidad con Dios. Y en realidad oraron y oraron y un día él pedía a Bentón y ¿quién creen que lo recogió? No solo era un miembro del grupo de oración que oraba por él y que ayunó por él, sino que era alguien que fue estudiante suyo. Él tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Y como resultado de este encuentro, volvió a sus cuatro grupos de yoga en las universidades. Y les cuenta sobre el maravilloso encuentro. Y es lo último que ellos esperaban de ti, Mike Reeve, pero les dices esto. Y luego les dices que pueden experimentar el mismo poder y al mismo Dios que tú experimentaste. ¿Qué pasó? Pues casi todos mis estudiantes se volvieron cristianos también. Y yo dirigí un monasterio de yoga en ese tiempo, que es una comuna donde las personas viven y estudian en un nivel más disciplinado. Y todos mis estudiantes en la comuna dieron su corazón al Señor. Y entonces fue muy radical. Transformación en un día, todo explotó con el poder de Dios. Y se emociona tanto con Dios que olvida que deba casarse. Tiene 39 años, no es casado, y escucha una voz audible. Dime sobre eso. Bueno, hice un pacto con Dios cuando tenía 20, que no tendría citas o pensamientos sobre matrimonio hasta que fuera tiempo. Y me lancé a trabajar en la misión y el evangelismo. Pero cuando tenía 39 años, Dios me despertó y su voz fue audible. Y él me dijo con quién me casaría, y dijo que tendríamos un hijo. Y eso se volvió muy importante saberlo después. Especialmente porque él tiene esta maravillosa palabra de Dios. Él conoce a quien debe de esposar. Él se casa con la mujer. Él sabe sobre el hijo que viene. Y su esposa no puede tener hijos. ¿Y qué hiciste? Bueno, creímos aquella palabra. Dios habló. Así que descartamos el reporte negativo. La Biblia dice, ¿cuál reporte debes creer? Y tomamos la decisión de tomar el reporte de Dios como el verdadero. Y el enemigo no dejó de luchar entonces. Una vez que vencimos la esterilidad, el siguiente ataque vino sobre mi propio hijo. Y déjame decirte esto. Lo que escuchas ahora es una historia profética. Porque lo que Mike aprendió con su hijo y su siguiente hijo, él tomó estos principios sobrenaturales y dijo lo que Dios pueda hacer por él. Dios quiere hacerlo para ti. Y batallaste por tu hijo. ¿Qué pasó? Bueno, estuvo en el canal uterino por un largo periodo de tiempo. De hecho, mi esposa estuvo de parto por 48 horas. Y estoy seguro que una mujer que escucha esto entiende lo doloroso que es eso. Y luego el cordón umbilical daba tres vueltas alrededor de su cuello. Y no descubrieron eso a tiempo. Y lo dejaron mucho tiempo en el canal uterino. Incluso después del nacimiento, los doctores entraron a la habitación con nosotros y dijeron, necesitan prepararse. Él sufrió de falta de oxigenación. Y es inevitable que tenga daño cerebral serio. Tal vez nunca hable. Tal vez nunca funcione normalmente como ser humano. Pero Dios me dijo que tendría un hijo que sería un hijo atractivo. Y esa fue su descripción, la cual pensé que era curiosa. Pero eso no significaba que sería un daño cerebral serio. Y comenzamos a clamar y confesar y hablar y decretar que mi hijo era normal y que mi hijo era sano y que él fue entregado. Y acaba de entrar a la universidad Lee hace años y fue puesto en la sociedad de honores más alto en el campus. Escucha, no solo... Vamos, este chico debió ser un vegetal, debió tener daño cerebral, pero como Mike confió en las palabras sobrenaturales del Dios vivo y supo cómo creer en ellas... Es diferente la historia. Él no solo está en el programa de honores, sino que dijiste que tiene memoria fotográfica. Él es asombroso. Ni siquiera tiene que leer un libro. Pero si lo ojea, él lo recuerda y así... Vamos, esto es normal. Esto es normal. Se supone que somos la cabeza y no la cola. Eso es cierto. Y es tiempo de que seamos normales. Amén.